¡Zapatos de chocolate! ¡Delicioso! ¡Sabor a manzana! ¡Banda para el cabello! ¡Es un chicle! ¡Sabor a manzana! ¡Pintura de uñas! ¡Chocolate negro! ¡Mis dientes son tan grandes! ¿Chocolate? ¡Dulce! ¡Un, dos, tres! ¡Wow! ¡Es tan bonito! ¡Tiene forma de corazón! ¡Es un caramelo! ¡Para el cabello! ¡Es raro! ¡Oh! ¡Es un chicle! ¡Un, dos, tres! ¡Ambos son peines! ¡Huele a chocolate! ¡Sabe a fresa! ¡Oh! ¡Puedo ver bien! ¡Yo no! ¡Uh! ¡Huele bien! ¡No! ¡Chocolate! ¡Un, dos, tres! ¡Galletas! ¡Es duro! ¡Puedo abrir la tapa! ¡Grellones! ¡Chocolate! ¡Está duro! ¡Brillo de labios! ¡Es muy húmedo! ¡Uno, dos, tres! ¡Haribú! ¡Zarcillos! ¡Uh! ¿No son hermosos? ¡Sí, lo son! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!